Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Esta va a ser la semana del autónomo. Voy a publicar un par de vídeos sobre trabajadores autónomos, sufrido colectivo de trabajadores autónomos, en el cual me incluyo, que habitualmente, como todos sabéis, salimos perjudicados en materia de prestaciones y pensiones de la seguridad social. En este vídeo, concretamente, voy a hablar sobre la jubilación del autónomo, que mayoritariamente se rige por las mismas normas que la jubilación de los trabajadores por cuenta ajena, afiliados al régimen general, pero, sin embargo, tiene una serie de particularidades que, en determinados casos, perjudican, y no poco, como vais a comprobar si seguís viendo este vídeo. Si os gustan y os sirven este tipo de contenidos, la mejor forma de apoyarme para seguir publicando es suscribirse a mi canal de YouTube. Es gratis y ayuda mucho. Como ya he adelantado, a los trabajadores autónomos se nos aplican mayoritariamente las mismas normas que a los trabajadores por cuenta ajena. La edad de jubilación es la misma, dependiendo de los años que hayamos cotizado, nos podemos jubilar a los 65, 66 o 67 años. Para calcular la pensión de jubilación, se toman en cuenta los últimos 25 años de cotización. Esas bases de cotización se elevan de acuerdo con la evolución del IPC. Se hace un promedio y, sobre el mismo, se aplica un porcentaje, dependiendo del número de años que hayamos cotizado durante toda la vida laboral. Y el resultado es nuestra pensión de jubilación. Para quienes queráis más información sobre todas estas cuestiones y sobre las que voy a comentar en adelante en este mismo vídeo, en la descripción tenéis un montón de enlaces que os llevarán a vídeos y artículos del blog www.laboroteca.es, donde podréis informaros con mucho más detalle sobre todo esto que estoy comentando. Sin embargo, a pesar de que se nos aplican estas normas que son iguales o muy similares a las de un trabajador afiliado al régimen general, existen una serie de particularidades que, en determinados casos, nos pueden perjudicar severamente. En primer lugar, a los autónomos no se nos integran lagunas. Como algunos sabéis, si habéis visto vídeos anteriores míos, y en caso contrario tenéis los enlaces en la descripción de este mismo vídeo, a los trabajadores por cuenta ajena, cuando dentro de los últimos 25 años tienen mensualidades sin cotizar, porque estaban en alguna situación en la que no tenían obligación de cotizar, esas mensualidades a cero euros y también las mensualidades que estén por debajo de la base de cotización mínima, se les integran a efectos de calcular su pensión de jubilación. Y se les integra con la base de cotización mínima, que para este año 2022 son 1.166 euros con 70 céntimos. Eso significa que si tienen alguna mensualidad a cero euros, a efectos de hacer el promedio y de calcular su pensión de jubilación, esa laguna se integrará a razón de 1.166 euros este año 2022. Si la laguna la tienen en el año 2019, pues se integrará con la base de cotización mínima de aquel año que ahora mismo no recuerdo cuál es. Sin embargo, a los trabajadores autónomos no se nos integran esas lagunas. Por lo tanto, si tenemos alguna mensualidad a cero euros, así se quedará a efectos de realizar el promedio y el cálculo de nuestra pensión de jubilación. Y esto es un perjuicio evidente. Por poner un ejemplo, si un trabajador ha decidido cogerse el año 2022 como año sabático para ir a pescar truchas a Noruega, cuando se calcule su pensión de jubilación, todas las mensualidades del año 2022 en las que no ha cotizado y que tiene a cero euros, se le integrarán con la base de cotización mínima, 1.166 euros. Mientras que a un autónomo que ha decidido hacer lo mismo, no se le integrarán esas bases de cotización, se le quedarán a cero euros. Y ello supone que a la hora de calcular la pensión de jubilación, el trabajador por cuenta ajena cuenta con un numerador 14.000 euros superior a efectos, de realizar el promedio. Lógicamente, ese promedio será superior al del trabajador autónomo al que no se le han integrado las lagunas. ¿Qué explicación tiene que a un autónomo no se le integren lagunas y a un trabajador por cuenta ajena sí? Pues aparentemente ninguna, salvo que la Ley General de la Subida Social contiene una exclusión explícita de la integración de lagunas en favor del trabajador autónomo. Es decir, hay un artículo en el que dice que a los trabajadores autónomos no se les integran las lagunas. El segundo perjuicio, más sangrante si cabe que el anterior, es que a un autónomo con deudas no se le paga la jubilación ni ninguna otra prestación de la seguridad social, únicamente si esas deudas son relativas a la cuota de autónomos, a la cuota que pagamos mensualmente todos para cotizar a la seguridad social en el régimen especial de trabajadores autónomos y no a otro tipo de deudas. Si se mantienen deudas con Hacienda o incluso con la seguridad social, pero por conceptos distintos a la cuota mensual del RETA, sí que se paga la jubilación. Pero hay autónomos que tienen deudas importantes en concepto de cuota mensual y a estos, si no se ponen al día, en el momento en el que soliciten su jubilación no se les va a pagar. Se les va a hacer una invitación al pago para que satisfagan la deuda en el plazo de 30 días y en caso contrario se van a quedar sin cobrar la jubilación. Un perjuicio sin paliativos, es decir, no cobran y punto. Y aquí no cabe ninguna fórmula de compensación, es decir, la seguridad social no va a descontarles una parte de la pensión para compensar la deuda que tienen. La única posibilidad es que el autónomo se ponga al día y satisfaga la deuda dentro del plazo de 30 días. También es posible solicitar un aplazamiento o un fraccionamiento para pagar poco a poco esa deuda. En otro orden de cosas, los autónomos no podemos acogernos a la jubilación parcial, esta modalidad de jubilación que permite a los trabajadores por cuenta ajena reducir su jornada de trabajo y a la vez que trabajan en una jornada reducida en número de horas, cobrar una parte de pensión de jubilación. A cambio, la empresa tiene que contratar a un trabajador de relevo. Sin embargo, los autónomos no tenemos por el momento reconocida esta posibilidad. Sí que hay una promesa de que se regulará para que nos podamos acoger a una modalidad de jubilación parcial anticipada, pero por el momento no existe esta posibilidad. Por tanto, nos toca trabajar a jornada completa hasta el último día de nuestra vida laboral, hasta que entremos en situación de jubilación plena y ordinaria. Los autónomos sí que podemos acogernos a la jubilación anticipada, pero únicamente a la anticipada voluntaria, la que permite adelantar la edad de jubilación dos años a cambio de una penalización vitalicia en nuestra pensión. No podemos acogernos a la jubilación involuntaria, la que permite adelantar cuatro años la edad de jubilación. En parte tiene cierta lógica, porque para acogerse a esta modalidad de jubilación se precisa que se extinga una relación laboral y nosotros no tenemos ninguna relación laboral, estamos autoempleados, pero también es cierto que podría regularse esta posibilidad para trabajadores autónomos que cesen su actividad por causas ajenas a su voluntad. Y finalmente, por comentar algo positivo, porque no va a ser todo negativo para nuestro colectivo, sí que existe un punto favorable en la jubilación activa para autónomos. Esa modalidad de jubilación que permite continuar trabajando después de la jubilación y cobrar un 50% de la pensión. Para los autónomos se nos permite contratar a un trabajador por cuenta ajena que nos sustituya o complemente nuestro trabajo y a cambio cobrar el 100% de la pensión de jubilación. Es una posibilidad que tenemos reconocida y que los trabajadores por cuenta ajena no tienen reconocida porque no pueden contratar a nadie, lógicamente. Y hasta aquí el vídeo sobre la jubilación de autónomos. Espero vuestros comentarios y opiniones. Y con esto me despido de todos vosotros. Os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y os envío un afectuoso saludo. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.